¡Walk! 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 Eh, eh, lo que me resulta loco es que venga de criatura haciendo que no es muy dura y contra el Creador se queda en poco, entonces, ¿qué dicen si no es apariencia, inteligencia en los acotes? Lo que en ustedes solo brilla por su ausencia. Dice, mirá, está genial, no vas a poder bocaba, vengo yo tiro, fui type, en esto vengo guacho sorprendente, dice Creador, para crear a vos no te da la mente. Ah, pero no te da la mente, pero sí le da la frente, mirá, este es como mi oponente, este es como te faltan lentes y te falta un aparato, gato, porque tu diente no tiene recto. Es el problema cuando recurren a lo físico, que no pueden competir y por eso se quedan tísicos y no me ganan el freestyle, yo frente grande como Einstein y vos chica, pero cerebro de Neandertal. Ah, acá vengo y te vengo a matar, day for day to watch, vengo a improvisar y te voy a matar, no vas a poder reaccionar de la vida, rey no como suerte de NXI, no tengo nada, acá vengo y se lo dejo con ACDC. Como ACDC no se entiende una mierda, pero cada vez que entro en esta mierda es una cultura, dura como dura, pero que vos vas a una escuela de danza, que bailas folclore, eso no te alcanza. Eh, que no entiendes nada del estilo de este artista, que no bailo folclore ni nada, pero que estoy pegando un baile en esta pista, entonces, que vas a contar si ya vimos las aristas de este cubo, boludo, no dudo que te gano, este es el king shot. Si, el guacho dice que es una escuela de danza, acá vengo en la escuela de danza, el guacho tomo la balanza, esto vengo y soy el campeón, escuela de bailanza, vos no bailas ni reggaetón. Yo no si bailo reggaetón ni puedo hacer cumbia, pero cada vez que no me vas a poder ganar, no se que paso allá, no se si te acordás que mi amigo te hizo pasar una vergüenza. Este amigo tuyo me va a hacer pasar vergüenza si, este no rapea ni medio guacho, pero después me encargo, es cuestión de apariencia, ahora que te voy a contar, no voy al danza, rima pura, yo voy a un técnico, constructores, creadores de rima y estructura. ¡Tiempo! ¡Aplausos, querete aplausos! ¡Purao! ¡Purao a la cuesta de 3, 2, 1, pasa vara!